Gracias, señor presidente, colegas y diputados, junta directiva. En función de la intervención de la bancada cobarde, que escucha solamente cuando le conviene, se para cuando le interesa y luego pretende venir a señalar que lo que acabamos de hacer aquí, en ejercicio pleno de la soberanía del pueblo venezolano, que es la aprobación de la reforma del Reglamento del Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, alegan alegremente que es una violación a la Constitución Nacional y a las leyes. Pues que vengo aquí, en nombre de la bancada mayoritaria para la democracia y la libertad de Venezuela, a refutar totalmente lo que ustedes acaban de decir. Porque la realidad, y es lo que les duele, es que todas las estrategias y toda la marramucia que han pretendido implementar para vulnerar la soberanía del pueblo venezolano, no les da, y ni les da efecto ni van a conseguir.